bienvenidos a todos iniciamos con la tri el volante alan franco quien había tenido que salir en el duelo ante arabia saudita por una dolencia muscular trabajó este lunes diferenciado al resto de sus compañeros previo al duelo de este martes ante japón y a su vez hoy se pudo conocer en la misma práctica del equipo ecuatoriano que gonzalo plata se sumó a la lista de tocados y obviamente que de la misma manera esto lo hablaba con los jugadores el otro día que la sensación que tuvimos el otro día porque generamos muchas situaciones y aunque no pudimos concretar algunas porque chocamos contra el muy buen rendimiento del arquero árabe y otras porque fallamos en las definiciones o porque nos apresuramos en un tiempo pues uno siempre le dice de que de que a veces o sea si queremos cargar un gol prefiero que tenemos un gol por por definir como corresponde y no por apresurarnos a definir y creo que el gol depende de la búsqueda depende de la fe depende de la confianza de de ajustar detalles de mejorar cosas y de quedarnos como yo le decía a los jugadores quedarnos en lo que tenemos no lo que nos falta porque si este mismo ejemplo que lo daba aquí se lo daba a los jugadores y si nos quedamos en lo que nos faltan todas las selecciones van a ver que tienen cosas que le faltan fueron las palabras de gustavo al faro en rueda de prensa efectuada hoy desde dulzeldon continuamos en el ámbito local en emelette carlos torres candidato a la presidencia eléctrica confirmó en una entrevista que se han sentado a conversar con el entrenador argentino gustavo quinteros y que por ahora no se quiere adelantar a más detalles recordemos que quinteros obtuvo un bicampeonato con emelette en el 2013 y 2014 para luego dirigir a la selección ecuatoriana durante las eliminatorias al mundial de rusia 2018 en barcelona según jordan rezabala jugador de guayaquil city revela que tuvo contactos con la dirigencia torera el joven volante 10 recibió llamadas de la dirigencia y del entrenador para ficharlo en anterior ventana de fichajes a través de este vídeo el boca juniors despide rodrigo palacio jugador argentino que anunció su retiro como futbolista profesional en el equipo saneense palacio de 40 años obtuvo ocho títulos incluida una copa libertadores también marcó 82 goles en 185 partidos terminamos con ronald araujo futbolista uruguayo que será operado en finlandia según informan en europa el defensor de 23 años sufrió una rotura del tendón del aductor largo de la pierna derecha y estará de baja cerca de dos meses y es casi seguro que se pierda el mundial de catar 2022 y dos